En las últimas dos semanas, las infecciones respiratorias agudas no complicadas y las diarreas en menores de 5 años han aumentado en las consultas en el Hospital Comunitario de Candelaria y en contraste han disminuido las consultas de personas adultas. El director del nosocobio recordó a las madres de familia la importancia de desparasitar a los niños dos veces al año y llamó a no automedicarse. Principalmente los motivos continúan siendo las infecciones respiratorias agudas tipo no complicadas, no COVID, como rinitis, infecciones faringomidalitis. Estas principalmente en lo que son las edades menores de 5 años. En los menores de 5 años igual las diarreas, las diarreas continúan siendo los principales motivos de consulta. Ha disminuido mucho la cantidad de consultas en respiratorios en adultos. Es importante recordar a las mamás la desparasitación de los niños siempre dos veces en el año, a los niños y a toda la familia.